En estos días yo sé que tal vez muchos de ustedes han estado pendientes a las olimpiadas en Londres Ayer estaba en la barbería, yo creo que es evidente Y en la barbería estaba prendida la televisión providencialmente en la carrera femenina de los 100 metros Y ganó la representante de Jamaica, hizo un tiempo de 10.7 segundos El récord mundial es todavía más bajo 10.2 Pero hacer 100 metros en 10.7 segundos es definitivamente una buena carrera Y hay que ver el impacto emocional de esta persona cuando la declaran ganadora Se tira en el piso, comienza a llorar, eso es verdaderamente emocionante Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos es algo valioso para un atleta Ahora hermanos lo que ocurre en esa carrera que dura apenas 10, 11 segundos Es el resultado de meses de preparación Esos atletas no van con dos semanas antes al mirador a darle la vuelta Para entonces participar de las olimpiadas Eso es meses y meses y meses de entrenamiento Meses de una rigurosa disciplina Cuidando la dieta, haciendo ejercicios Y todo para ganar una medalla Y por supuesto alguien comentaba ayer en la televisión Estas personas muchas veces vienen de situaciones de mucha pobreza Y ganar una medalla implica a veces salir de esa situación Porque los países premian a sus atletas ganadores Ahora mis hermanos lo cierto es que ni la medalla de bronce o de plata o de oro Ni el dinero que le den en su país Ni la fama que pueda tener esos atletas podrán llevársela consigo después de la muerte Eso es un premio temporal Ellas se pasan meses y meses y meses y meses Dieta, entrenamiento, ejercicio Para 10 segundos de gloria Y para una recompensa temporal Es por eso que Pablo le dice a Timoteo Timoteo ejercítate para la piedad Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso Pero no así con la piedad La piedad para todo aprovecha Wow para todo aprovecha Pues tiene promesa de esta vida y de la venidera La piedad Eso no quiere decir que el ejercicio corporal sea inútil O que el ejercicio corporal sea innecesario No Pablo no está diciendo eso Lo que él está diciendo es que el esfuerzo que nosotros hacemos Para crecer espiritualmente Es inmensamente más provechoso que el ejercicio físico Eso es lo que Pablo quiere decir Aún el mejor cuerpo del mundo Será comido por gusanos Cuando llega a la tumba Por eso alguien decía Y no se ofenda mi hermano, mi hermana Pero alguien decía con mucha razón Que nosotros somos gusano con tres días de diferencia Y eso es así Usted es gusano con tres días de diferencia Si usted se muere hoy en tres días gusano Eso es lo que nosotros somos Pero con la piedad dice Pablo es diferente La forma como tú entrenes tu alma aquí De alguna manera repercutirá por toda la eternidad Ejercítate para la piedad Eso no es una sugerencia Eso no es una opción Eso no es un buen consejo Es una orden apostólica Que viene directamente del cielo Si tú eres cristiano Si tú profesas la fe de Cristo Tú no tienes otra opción Ejercítate para la piedad Si tú quieres crecer en gracia Así como un atleta No puede comenzar a entrenarse Dos semanas antes de la competencia Y esperar tener un buen desempeño Mi hermano así tampoco los creyentes Podrán crecer espiritualmente A menos que se ejerciten para la piedad Yo no sé cuántos de aquí les ha pasado Que de repente les entra un impulso Atlético y van a la tienda Y se compran una caminadora O una máquina de hacer elíptica Y con el paso del tiempo Como a los dos meses ya la máquina Es un tendedero de ropa Bueno si ese es tu caso Te tengo una malísima noticia Tener una máquina de ejercicio No fortalece los músculos Tener una máquina de hacer ejercicio No fortalece los músculos Si tú quieres estar en forma Tienes que usarla Y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual Ejercítate para la piedad Ahora bien ¿Cuál es la relación que existe Entre la responsabilidad que nosotros tenemos De ejercitarnos para la piedad Y la obra de Dios en nosotros Para que podamos crecer en santidad? ¿Cómo nosotros vemos estas dos cosas a la vez? Dime ponerlo de otra manera ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo de Dios En nuestra santificación? ¿O todavía si quieren ponerlo de otro modo Mis hermanos a final de cuentas ¿De quién depende nuestro crecimiento espiritual? ¿De Dios o de ti? ¿De quién depende nuestro crecimiento espiritual? ¿De Dios o de nosotros? Bueno eso es lo que yo quiero que veamos En esta meditación Aunque más bien es un mensaje Que nosotros hemos titulado Responsables pero dependientes Responsables pero dependientes Y lo que yo espero demostrar en esta tarde Es que la obra del Señor en nosotros No anula nuestro esfuerzo Y que nuestro esfuerzo no anula Nuestra dependencia en el Señor Eso es lo que yo quiero demostrar En esta tarde Tratar de hacer De escoger entre la obra del Señor Y nuestra obra para crecer en santidad Es exactamente lo mismo Que decidir en pleno vuelo De cuál de las dos alas del avión Vamos a desprendernos ¿Del de la derecha o de la izquierda? Digo perdón izquierda o derecha Bueno esa elección es tonta Es estúpida porque el avión no vuela Si no es con las dos alas Si nosotros queremos mantenernos en el aire No podemos dependernos de ninguna de las dos Yo lo que voy a hacer en esta tarde Es muy sencillo En primer lugar yo quiero demostrar A través de textos claves Del Nuevo Testamento Y del Antiguo Testamento La realidad de nuestra responsabilidad dependiente Y luego vamos a ver Cómo luce en la práctica Esa responsabilidad dependiente Entonces vamos en primer lugar Al Salmo 127 Salmo 127 Hermano mío, hermana mía Yo quiero hoy hablarte a ti Si tú eres creyente Yo quiero hablarte a ti en esta tarde Así que ponga atención Porque este mensaje es para ti Hay personas que le dicen a los pastores Wow ese mensaje fue para mí Exactamente Este mensaje fue para ti Es para ti Salmo 127 versículo 1 Si Jehová no edificare la ciudad En vano trabajan los que edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Nosotros tenemos aquí Las dos actividades más importantes Para nuestro crecimiento en gracia Nosotros tenemos que edificar un carácter Nosotros tenemos que velar Nosotros tenemos que estar en guardia Porque el pecado nos rodea Porque Satanás anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Así que tenemos que edificar un carácter Tenemos que velar Tenemos que mantenernos despiertos Tenemos que mantenernos alertas Por causa de las tentaciones Ahora bien Mis hermanos Según este texto De quien depende a final de cuentas Que la casa sea edificada Y que la ciudad sea cuidada Y protegida De quien A final de cuentas De Jehová Si Jehová no edificare la ciudad Quien es el que edifica La casa perdón Es Jehová Si Jehová no guardare la ciudad Quien es el que guarda la ciudad Es Jehová Hay una tienda Inmensa Una cadena de tiendas En Estados Unidos Que es como una Gran ferretería Se llama The Home Depot Es un gran depósito Ahí usted encuentra herramientas Cosas para la casa Hace unos años El lema De Home Depot Era You can do it We can help Tú puedes hacerlo Nosotros podemos ayudar Lamentablemente Algunos creen Que la santificación Progresiva del creyente Funciona de esa manera Tú puedes hacerlo Y Dios está ahí Para ayudarte No No mis hermanos Eso no es lo que el salmista Dice en este texto De hecho su mensaje Es exactamente al revés Si no es Dios El que edifica la casa En vano Habrán trabajado Los edificadores Y si no es Dios El que vela La ciudad En vano Van a velar Los veladores Los guachimanes Así que La edificación De la casa Y el cuidado De la ciudad Dependen De Dios En última instancia Sin embargo Eso no elimina La responsabilidad Que tenemos De edificar Y velar Lo ven en el texto Ahí hay personas Edificando Y ahí hay personas Velando Ellos están haciendo Lo que tienen que hacer Poniéndolo de otro modo Es Dios El que edifica A final de cuentas Es Dios El que vela A final de cuentas Pero nosotros No somos meros Espectadores En el proceso Eso es lo que está diciendo El salmista Nosotros tenemos Un trabajo que hacer De lo contrario La casa No será edificada Ni la ciudad Será protegida Somos totalmente Responsables Somos totalmente Dependientes Como dice Jerry Bridges En un libro Que me fue De mucha ayuda Para estudiar Este tema Los puritanos Que eran Tremendos Doctores Del alma Ellos solían Decir Trabaja Como si Todo dependiera De ti Pero ora Como si Todo dependiera De Dios Trabaja Como si Todo dependiera De ti Ora Como si Todo dependiera De Dios Otro texto Proverbios Capítulo 2 Versículos 1 Al 6 Proverbios Capítulo 2 Versículo 1 Al 6 Dice aquí El proverbista Hablándole a su hijo Hijo mío Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares Dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría Si inclinares Tu corazón A la prudencia Si clamares A la inteligencia Y a la prudencia Adieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoros Entonces Entenderás El temor Del Señor Y hallarás El conocimiento De Dios Porque de Jehová Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene El conocimiento Y la inteligencia Cuando el autor De proverbios Habla aquí Del temor Del Señor Se refiere Como bien Lo ha definido Alguien Como Ese temor Es una Profunda Reverencia A Dios Que produce Una vida Que procura Agradarle La meta De todo lo que Proverbios Dice aquí Es que tengas Temor del Señor Y que es Ese temor Del Señor Una profunda Reverencia Por Dios Que produce Una vida Que procura Agradarle Mis hermanos Los creyentes No debemos Tenerle terror A Dios Ese terror Fue quitado En la cruz Del Calvario Ya no hay Condenación Para los que Están en Cristo Jesús Pero si debemos Temerle a Dios Ese temor A Dios Es el principio De la sabiduría Ese temor A Dios Es clave Es fundamental Para nosotros Poder crecer En gracia Si nosotros Realmente Queremos vivir Agradándole En todo Llevando fruto Para en toda buena Obra Como dice Pablo En Colosenses Capítulo 1 Versículo 10 Necesitamos El temor Al Señor Sin esa clase De temor Es imposible Crecer Es imposible Ser santo Segunda Los Corintios Capítulo 7 Versículo 1 Así que Amados Puesto que Tenemos Tales Promesas Limpiémonos De toda Contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor Del Señor Perfeccionando La santidad En el temor Del Señor Ahora bien Este pasaje De proverbios Nos dice Que para Desarrollar Ese temor Del Señor Que es indispensable Para crecer Ese temor Del Señor Que es indispensable Para ser santo Se necesitan Tres cosas En primer lugar Se necesita Tener un espíritu Enseñable Se necesita Un espíritu Enseñable Hijo mío Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares Dentro de ti Haciendo estar Atento tu oído A la sabiduría Etcétera Etcétera Mis hermanos Para uno Aceptar una invitación Como esa Uno tiene que Saber primero Que necesita Ser enseñado En otra palabra Los sabelotodos No aceptan Esta invitación Ven y aprende No es que yo no tengo Nada que aprender Ya yo sé Todo lo que yo tengo Que saber Imagínate un ingeniero Ingeniero Graduado Suma Cum Laude Que lo invitan A participar Gratuito De un curso De matemáticas Y que se va A enseñar En ese curso De matemáticas Bueno Las cuatro operaciones Fundamentales Suma Reta Multiplicación Y división Si este ingeniero Declina Esa invitación No es por orgullo Es que él no lo necesita Realmente no lo necesita Él no necesita Volver otra vez A estudiar Suma Resta Multiplicación Y división Bueno Mis amados hermanos En lo que respecta A la vida cristiana Nosotros nunca llegamos A ese grado De desperticio Nunca Vamos a llegar A un punto En nuestras vidas Cristianas En que nosotros Digamos Eso es demasiado Fundamental Yo no necesito Eso No mis hermanos Hay muchas cosas En la palabra De Dios Que nosotros No entendemos Es más Hay muchas cosas En la palabra De Dios Que tú ni siquiera Sabes que no entiendes Porque tú ni sabes Que existen Nuestra ignorancia Es enorme Pero no solamente Hay muchas cosas En la palabra De Dios Que nosotros No entendemos Es que hay muchas cosas Que nosotros Si entendemos Pero que tampoco Practicamos Entonces si usted Une la necesidad Que tenemos De aprender Lo que no sabemos Y en segundo lugar La necesidad Que tenemos De practicar Lo que sabemos Tú estás En necesidad Y yo también Como yo no quiero Que esto vuele alto Y nadie lo entienda Déjeme ponerlo Prácticamente El 25 de agosto Aquí hay una Conferencia De hombres Y hay cosas Que se van a decir En esa conferencia Mi amado hermano Que tú necesitas Oír Y yo también Hay cosas Que se van A decir En esa conferencia De hombres Que si tú No crees De ti mismo Ser un sabelotodo Te va a mover A estar aquí Porque tú quieres Hacer la voluntad De Dios Incluyendo A los pastores De esta iglesia En septiembre En septiembre Hay un retiro De solteros Si tú eres Soltero Hay cosas De la soltería Que tú necesitas Conocer Hay cosas De la soltería Que tú necesitas Aplicar Bueno para recibir Esta invitación Ven hijo mío Y aprende De los mandamientos Del Señor Hay que tener Un espíritu Enseñable Mis hermanos Queridos Mis hermanas Queridas Nosotros no sabemos Todo lo que debemos Saber Ni aplicamos Todo lo que debemos Aplicar Como dice Pablo En primera Los corintios Capítulo 8 Versículo 2 Si alguno se imagina Que sabe algo Aún no sabe Nada como debe Saberlo Necesitamos Tener un espíritu Enseñable Para crecer En el temor Del Señor Pero eso No es suficiente Necesitamos También en segundo Lugar Dice Salomón Tener una actitud Diligente Yo no sé Si ustedes Se dieron cuenta De los verbos Que aparecen aquí Pero noten Otra vez el texto Hijo mío Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares Dentro de ti Haciendo estar Atento tu oído A la sabiduría Si inclinares Tu corazón A la prudencia Si clamares A la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoros Hace muchos años Daban Una serie Que se llamaba California Yo no sé Cuántos se acuerdan De eso Pero decían Hay oro En California California Es Se acuerdan Ahora Si se acuerdan Usted Ya pasó De los 40 Y va Por mucho Oye Hay que ver Lo que Esos mineros Hacían Lo que Esos mineros Sacrificaban Para encontrar Una pepita De oro Bueno Lo que Está diciendo Salomón Aquí Es que Nosotros Tenemos que Hacer el mismo Esfuerzo Para poder Conocer El temor Del Señor Tienes Que tener Una actitud Diligente Dicen Proverbios Capítulo 13 Versículo 4 Que el alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Más El alma De los Diligentes Será Properada Mi amado Hermano El perezoso Y la Perezosa No han Perdido La capacidad De desear Tener una Mejor Condición Espiritual Ay me Encantaría Tener la Madurez Espiritual De esos Héroes De la Fe Bien El perezoso Desea Eso Pero no Lo alcanza Porque para Alcanzar Eso Se necesita Tener Una Actitud Diligente Recuerdan El texto Que leyó Lester Al principio Como el apóstol Pedro Nos dice Que todas Las cosas Que pertenecen A la vida Y a la Piedad Nos han Sido Dadas Por su Divino Poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos Llamó Por su Gloria Y excelencia Mediante El cual Nos ha Dado Preciosa Y Grandísima Promesa Y Todo lo Que Sigue Y dice Pedro Por esto Mismo Pone Toda Diligencia En Añadir A vuestra Fe Virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Domino Propio Al dominio Propio Todo lo Que sigue Pone Toda Diligencia Ahora Noten Lo que Pedro Está Diciendo Aquí Hermanos Esto Es Importante Pedro Dice Que el Paquete De la Salvación Ya Incluye El Gimnasio Lo Vieron En El Texto Dice Que Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Ya Nos Fueron Dadas Tú Tienes El Gimnasio Ahora Si tú Usas La Caminadora Como Un Tenedero De Ropa Entonces Vas A Tener Problemas Pero Pedro Dice Y Gloria Al Señor Por Eso Que En El Paquete De La Salvación El Gimnasio Viene Incluido Incluido Pero Tú Tienes Que Hacer Lo Que Tienes Que Hacer En Tercer Lugar No Solamente Necesitamos Tener Un Espíritu Enseñable No Solamente Tenemos Necesitamos Una Actitud Diligente Necesitamos También Una Actitud Dependiente Dependiente Dice En el Versículo 3 Si Clamares A la Inteligencia Y a la Prudencia Dieres Tu Voz La Figura Que Salomón Está Usando Aquí Es La De Un Individuo Que Está En Peligro Es La De Un Individuo Que Está En Una Situación Difícil Y Clama Por La Ayuda Nadie Se Está Ahogando En Un Río Y Dice Por Favor Habrá Alguien Aquí Que Me Tire Una Cuerda No La Gente No Reacciona Así Bueno Lo Que Salomón Está Diciendo Aquí Es Que Nosotros Tenemos Tal Necesidad De La Inteligencia Que Viene Del Señor Nosotros Tenemos Tal Necesidad De La Sabiduría Que Viene Del Señor A Través De Su Palabra Que Tenemos Que Clamarle A Él Clamarle A Él En Oración Tenemos Que Leer La Biblia En Oración Tenemos Que Clamar A La Sabiduría Misma Y Quien Es La Sabiduría Nuestro Bendito Precioso Glorioso Extraordinario Señor Y Salvador Jesucristo Dicen Colosense Capítulo 2 Versículo 3 Que En Él Están Escondidos Todos Los Tesoros De La Sabiduría Y Del Conocimiento Una De Las Mejores Ilustraciones Que Nosotros Tenemos De Este Principio De La Responsabilidad Dependiente Lo Tenemos En El Apóstol Pablo Vamos A Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Que Dice Pablo Allí Por Tanto Amados Míos Como Siempre Habéis Obedecido No Como En Mi Presencia Solamente Sino Mucho Más Ahora En Mi Ausencia Ocupados En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Porque Dios Es El Que En Vosotros Produce El Querer Como El Hacer Por Su Buena Voluntad Vieron Allí Hermanos Quien Es El Que Produce En Nosotros El Querer Y El Hacer Por Su Buena Voluntad Dios Es El Que Hace Eso Quien Es El Que Debe Ocuparse En La Salvación Tuyo Ocupados En Vuestra Salvación Con Temor Y Temblor Por Lo Que Dios Hace Que Produce En Nosotros El Querer Como El Hacer Por Su Buena Voluntad En El Capítulo 3 El Apóstol Pablo Le Da Estos Filipenses Un Currículum De Lo Que Fue Su Vida Cuando Él Era Un Fariseo Y Pablo Dice En Versículo 7 Que Él Llegó A Entender El Evangelio Y A Darse Cuenta Que Todo Ese Esfuerzo Que Él Hizo Como Fariseo No Servía De Nada Dicen El Versículo 7 Filipenses Capítulo 3 Versículo 7 Pero Cuantas Cosas Eran Para Mi Ganancias Las Estimado Como Pérdida Por Amor A Cristo Y Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por Amor Del Cual Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo Por Basura Para Ganar A Cristo Y Ser Hallado En Él No Teniendo Mi Propia Justicia Que Es Por La Ley Sino La Que Es Por La Fe De Cristo La Justicia Que Es De Dios Por La Fe Pablo Dice Yo Llegué A Entender Que Mi Salvación No Depende De Mi Esfuerzo Que Mi Salvación No Depende De Mi Obediencia Que Mi Salvación No Depende De Que Yo Guarde Los Diez Mandamientos La Salvación Mía Depende De Que Yo Ponga Mi Fe En La Persona De Cristo Bien Pablo Entendió El Evangelio Y Que Produjo En Pablo El Haber Entendido El Evangelio Acaso Pablo Dice Aquí Bueno Precisamente Como Mi Salvación Depende Enteramente Del Señor Y De Su Obediencia Y De Lo Que Él Hizo En La Cruz Del Calvario No Importa Si Yo Me Esfuerzo O Me Dejo De Esforzar No Vale La Pena Esa Fue La Conclusión De Pablo Versículo 12 No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Hacer Aquello Para Lo Cual Fui También Nacido Por Cristo Jesús Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Adelante Es Interesantísimo Ver Como Esos Atletas Cuando Están Llegando A La Cinta Extienden El Pecho Para Romperla Primero Y Eso Es Lo Que Pablo Está Supremio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Mis Hermanos Saben Saben Cuál Es La Palabra Que Pablo Usa Aquí Cuando Dice Prosigo Es La Misma Palabra Que Aparece En Versículo 6 Cuando Dice Que Él Perseguía La Iglesia El Mismo Celo La Misma Energía La Misma Pasión Con Que El Odio A Cristo Movía Pablo A Perseguir A La Iglesia Ese Mismo Celo Y Esa Misma Pasión Ahora Lo Mueve A Perseguir La Meta Responsabilidad Dependiente Responsabilidad Dependiente Bien Hermanos Espero Haber Probado Mi Punto Si Tú Quieres Crecer En Tu Vida Cristiana Tienes Que Ser Diligente Y Responsable En El Uso De Los Medios Que Dios Ha Provisto Para Nuestro Crecimiento Pero Dependiendo Enteramente En Dios Para Que Produzca En Ti A Través De Esos Medios El Crecimiento Que Tú Deseas Alcanzar Por La Gracia De Dios Soy Lo Que Soy Primera Los Corintios 15 10 Y Su Gracia No Ha Sido En Vano Para Conmigo Antes He Trabajado Más Que Junto Dice Pablo Pero No Yo Sino La Gracia De Dios Conmigo Me Encanta Este Texto Hebreos Capítulo 13 De hecho Puedo Decir Que es Uno De Mis Textos Favoritos De La Biblia Oigan Este Texto Hermanos Hebreos 13 20 Y El Dios De Paz Que Resucitó De Los Muertos A Nuestro Señor Jesucristo El Gran Pastor De Las Ovejas Por La Sangre Del Pacto Eterno Wow Os Haga Aptos En Toda Buena Obra Para Que Hagáis Su Voluntad Haciendo Él En Vosotros Lo Que Es Agradable Delante De Él Por Jesucristo Al Cual Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Haciendo Él En Vosotros Lo Que Es Agradable Delante De Él Es Dios Bien Cuáles Son Esos Medios Que El Señor Nos Ha Provisto Alguien Puede Decir Pastor Me Convenció Quiero Hacer Ejercicio Que Hago Cuál Es Mi Responsabilidad Cuáles Son Esos Medios Que El Señor Nos Ha Provisto Para Nuestro Crecimiento Espiritual Hermanos Esto Es El ABC De La Vida Cristiana Yo No Voy A Decir Nada Complicado Aquí En Primer Lugar El Privilegio Y La Oportunidad Que Tenemos De Estar A Solas Con Dios Cada Día Ese Es El Primero De Todos Algunos Le Llaman A Esto Devocional Personal Yo Prefiero Llamarle Una Cita Con Dios Porque Quiero Enfatizar El Hecho De Que Este No Es Un Mero Ejercicio Mecánico De Lectura Bíblica Y De Oración Usted Puede Tomar Un Plan De Lectura Leer Su Biblia Ir Al Día Con Su Lectura Y Sencillamente Sus Ojos Pasar Por Encima De La Página De La Palabra De Dios Para Poder Con Una Limpia Conciencia Decir Leí Mi Porción De Hoy Y Hace Su Oración Mecánica De Todos Los Día Antes De La Esposa Un Ramo De Flor El Día Del Aniversario Y Decirle De Todo Corazón Lo Que Dice Una Tarjeta De Hallmark Dice Aquí Que Tú Eres Mi Tesoro No Es Tu Tesoro No Es Tu Tesoro No Le recite Un Poema Porque Lo Que Ella Quiere Oír De Tu Corazón Bueno Lo Que Nosotros Tenemos En Ese Tiempo A Solas Con Dios Es Una Cita Hermanos Es Una Cita Pero Ahora Escuchen La Parte Gloriosa De Esto Porque Es Gloriosa Es Una Cita Que Fue Dios Que La Propició No Fuiste Tú Ni Fui Yo Es Dios Que La Propició Oye Lo Que Yo Te Diciendo Y Hermanos Yo De Verdad Yo Les Ruego Al Señor Por Favor Que Me Permita En Esta Tarde Ser Lo Más Claro Posible Lo Más Convincente Posible Oye Bien Hermano Lo Que Dicen Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Que Dios El Padre Nos Escogió En Cristo Desde Antes De La Fundación Del Mundo Él Pensó En Ti Por Nombre Él Pensó En Mi Por Nombre En La Eternidad Pasada Sabiendo Que Íbamos A Ser Pecadores Que Lo Íbamos A Odiar Luego En El Tiempo Preciso El Señor Envió A Su Hijo A Morir Por Mis Pecados Y Los Tuyos En La Cruz Del Calvario Y Luego En Tu Historia Vino El Espíritu Santo Te Abrió Los Ojos Te Abrió El Entendimiento Te Atrajo A La Cruz Del Calvario Con Cuerdas De Amor Y Todo Eso Para Que Dios Sea Nuestro Dios Y Nosotros Seamos Su Pueblo Wow Todo Eso Para Ser Nuestro Dios Mis Hermanos El Dios Del Cual Salvador Estaba Predicando Esta Mañana Ese Dios Glorioso Todopoderoso Omnipotente Inmutable Omnisciente Santo Justo Etcétera 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 Ese Dios Quiere Tener Comunión Contigo Ese Dios Quiere Tener Una Cita Todos Los Días Contigo A Través De Su Palabra Y A Través De La Oración Oigan Como Lo Dice Pablo En Gálatas 4 Pero Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Y Nacido Bajo La Ley Para Que Redimiese A Los Que Estaban Bajo La Ley A Fin De Que Recibiésemos La Adopción De Hijos Y Por Cuanto Sois Hijos Dios Envió A Vuestros Corazones El Espíritu De Su Hijo Nada Más Y Nada Menos Que El Espíritu De Su Hijo El Cual Clama Abba Padre Mire Mis Hermanos Yo No Sé Si Estamos Entendiendo Lo El Espíritu Que Está En Cristo Como El Hijo Eterno De Dios Que Le Daba Esa Intimidad Y Esa Comunión Con El Padre Que Está En Los Cielos Mora En Ti Y Ese Espíritu En Ti Clama A Dios Y Te Da La Seguridad De Que Tú Puedes Entrar Al Trono De La Gracia Con La misma Confianza Que Tiene Jesucristo Hace Salvador Creo que Salvador Que Siempre Envía Las Citas Edificantes Salvador Envió Una Cita Edificante De Donald Whitney El Hermano Que Viene A Nuestra Conferencia Bíblica Este Año El Dice Piensen En Esto El Señor Jesucristo Está Dispuesto A Encontrarse Contigo En Privado Por Todo El Tiempo Que Quieras Y Está Dispuesto Incluso Anelante De Contigo Cada Día Supón Que Fuiste Uno De Los Miles Que Siguió A Jesús Gran Parte De Los Tres Años De Su Vida Terrenal Podrías Imaginar Lo Entusiasmado Que Habrías Estado Si Uno De Sus Disípulos Dijera El Maestro Quiere Que Sepan Lo Deseoso Que Él Está De Reunirse A Solas Con Cada Uno De Ustedes Cuando Ustedes Así Lo Quieran Qué Privilegio Quién Se Habría Quejado Al Respecto Pues Bien Ese Privilegio Y Prerrogativa Siempre Son Vuestros Vuestros Cuando Tú Quieras Te Puedes Hacerte Una Pregunta Es Una Carga Para Ti Tener Esa Cita Con El Señor Cada Día Porque Si Es Así Aquí Hay Una De Dos O Tú Eres Un Creyente Que Está En Una Muy Mala Condición Espiritual Y Tú No Has Entendido Todavía En Toda Su Magnitud La Gloria Del Evangelio De Jesucristo O Tú Eres Un Inconverso Que Vas Camino Al Infierno Y Es Mi Deber Como Pastor Advertirte Eso Si El Señor Es Una Carga Para Ti Tú Tienes Problemas Tú Tienes Problemas Él Nos Habla A Través De Su Palabra Nosotros Le Abrimos El Corazón En Oración Oigan Este Texto El Salmista Dios Mío Dios Mío Eres Tú De Madrugada Te Buscaré Porque 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 Era un Deber Y Porque Él Seguía El Plan De Lectura Mi Alma Tiene Sed De Ti Mi Carne Te Anhela En Tierra Seca Y Árida Donde No Hay Aguas Para Ver Tu Poder Y Tu Gloria Así Como Te He Mirado En El Santuario Porque Mejor Es Tu Misericordia Que La Vida Mis Labios Te Alabarán Mis Hermanos Que Produce Eso Ese Entendimiento De Que La Misericordia De Dios Es Mejor Que La Vida Misma Miren Hermanos No fue Refiriéndose A Super Cristianos En Colosas Que Pablo Le Escribió En Colosenses Capítulo 3 Versículo 1 Y 2 Si Pues Habéis Resucitado Con Cristo Buscad Las cosas De Arriba Donde Está Cristo Sentado A La Diestra De Dios No Era Una Élite Que Había En La Iglesia Que Eran Super Espirituales No Eran Creyentes Normales Igual Que Tú Igual Que Yo En Ese mismo Capítulo 3 Más Adelante Pablo Le Habla Algunos De Ellos Y Se Refiere Como Esclavos Eran Esclavos Y Déjeme Decirle Algo Yo No Creo Que Pablo Escribió Colosense Capítulo 3 Versículo 1 Y 2 Para Crear Un Complejo De Culpa En Los Creyentes De Colosa Que Los Aplastara No No Yo No Creo Ustedes Me Han Oído Decir Esto Y Lo Voy a Decir Otra Vez La Culpa No Motiva Lo Que Motiva La Gracia Lo Que Motiva Es El Amor La Culpa Es De Dios Dios Nos Dio La Culpa Eso Es Una Bendición Pero La Única Función De La Culpa Es Llevarnos Al Arrepentimiento Para Que Entonces Nosotros Disfrutemos El Gozo Del Perdón No No Fue Para Crear Un Complejo De Culpa Lo Que Pablo Estaba Diciéndole A Estos Colosenses Es Lo Donde Ibas Estar Sufriendo El Castigo De Dios Por Los Siglos De Los Siglos Pero El Señor Te Salvo Te Resucitó Juntamente Con Él Para Que Andes Ahora En Novedad De Vida Y Lo Que Pablo Le Está Diciendo Es Vivan Conforme Ese Privilegio Mi Función Aquí Esta No Es Que Tú Salgas Aplastado Por El Complejo De Culpa No Lo Que Yo Quiero Que Tú Entiendas Si Tú Eres Creyente Es El Privilegio Que Tú Tienes Y Que Vivas A La Luz De Ese Privilegio Oh Mis Amados Hermanos No Despreciemos El Enorme Privilegio De Comenzar El Día Con Nuestro Bendito Salvador Si Realmente Queremos Ser Transformados De Gloria En Gloria Tenemos Que Exponernos A La Influencia Santificadora De La Palabra De Dios Hay Un Texto En La Biblia Que Es Bien Raro Es Un Texto Muy Conocido Pero Es Raro Es Romano Capítulo 2 Versículo 2 Que Dice Romanos Capítulo 2 Versículo 12 Perdón Versículo 2 Dice No Os Conforméis A Este Mundo A Este Siglo Si No Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Lo Raro De Ese Texto Es Muy Sencillo No Se Van A Reventar La Cabeza Por Esto Una Voz Activa Es Cuando El Sujeto Realiza Una Acción Juan Tiró La Pelota Quien Tiró La Pelota Juan Ahora Si Yo Digo La Pelota Le Fue Tirada A Juan El Sujeto Allí Es El Que Tiro La Pelota Juan Es El Que Recibe La Acción Del Verbo Del Sujeto Bueno Lo Que Pablo Dice En Romanos 12 12 Es No Os Conforméis A Este Siglo Sino Sed Transformados Es En Voz Pasiva Yo No Puedo Transformarme A Mí Mismo Entonces Si Yo No Puedo Transformarme A Mí Mismo Porque Pablo Lo Dice Como Una Orden Yo No Puedo Transformarme Pero Pablo Me Dice Sed Transformados Ah Porque Aunque Yo No Puedo Transformarme A Mí Mismo Es Mi Responsabilidad Exponerme A La Influencia Santificante De La Palabra De Dios Llenar Mi Mente De La Palabra De Cristo Para Que Entonces El Espíritu De Dios Que Mora En Mi Me Transforme Por Medio De Su Palabra Y Oye Esto Ese Texto Da Solo Dos Opciones O Tú Estás Siendo Transformado Por La Palabra De Dios O Te Estás Conformando Al Mundo No Hay Una Tercera Opción Ahí Dicen Nos Conformes Ese Siglo Si No Se Transformados Hay Solo Dos Opciones La Pregunta Que Tú Tienes Que Hacerte En Esta Noche Es Cuál De Estas Dos Influencias Me Está Moldeando A Mi Porque Tú No Eres Un Ente Pasivo Tú No Estás En Neutro O El Mundo Te Sigue Envenenando Con Su Basura O Tú Te Estás Exponiendo A La Influencia Santificante De La Palabra De Dios Y El Espíritu De Dios Está Obrando En Ti A Través De Su Palabra Para Hacerte Semejante A Cristo Que Fue La Razón Por La Cual Te Escogieron Desde Antes De La Fundación Del Mundo Pero No Solamente Debemos Leer La Palabra No Solamente Debemos Orar Nosotros Tenemos Que Meditar La Palabra Ese Es Otro De Los Medios Meditar La Palabra Ustedes Conocen El Salmo 1 Bienaventurado El Barón Que No Anduvo En Consejo De Malos Ni En Silla Descarnecedores Asentados Ni Anden En Camino De Los Pecadores Sino Que La Ley Medita De Día Y De Noche Nosotros No Tenemos Aquí El Problema Que Hay En Los Países Donde Neva Pero Los Países Donde Neva Hay Que Guardar En El Verano La Comida Que Van A Necesitar Después En El Invierno Bueno Vamos A Decir Que La Meditación Es Precisamente Eso Es Atesorar Aquello Que Después Vas A Necesitar Tú No Sabes Cuando Y Tal Vez No Tienes Tu Biblia En Las Manos La Palabra Meditación No Tiene Nada Que Ver Con Prácticas Extrañas De Las Religiones Orientales Es Simplemente Reflexionar En Oración Lo Que Tú Lees En La Palabra Para Entenderla Mejor Y Para Saber Que Es Lo Que Dios Quiere Que Tú Hagas Con Esa Palabra Eso Es Lo Tenemos Que Meditar En La Palabra Leída Por Supuesto Déjeme Decirles Algo Para Que No Se Sientan Mal No Todos Los Días Uno Saca Mucho De La Biblia A Veces Uno Ya Los Pastores Que Leen Un Texto Si Que No Pasamos La Semana Entera Estudiando Lo Yo Lo Leí 50 Vez Y No Vi Eso Bueno Para Eso Que Están Los Pastores Bien Y Hay Día Que Tú Vas A Leer La Biblia Y No Vamos A Sacar Mucho Provecho No Siempre Es Así Pero En La Medida En Que Tú Te Sumerges En La Biblia Te Sumerges En La Biblia En Esa Misma Medita La Entenderás Mejor Y En La Medida En Que Tú Meditas En Esos Textos Memorizar Las Escrituras Debemos Memorizar Las Escrituras Que Dice El Salmo 119 Con Que Limpiar El Jove En Su Camino Con Guardar Tu Palabra Con Guardar Tu Palabra Y El Mejor Ejemplo Que Nosotros Podemos Dar Es El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo No Aprendió La Biblia Como La Aprendió Porque Él Era Dios Él Aprendió Como Hombre Igual Que Tú Igual Que Yo Cristo Tuvo Que Memorizar Las Escrituras Y Cuando El Diablo Lo Tentó En El Desierto Él Pudo Traer El Texto Preciso Para Poder Defenderse Esa es la Ventaja De Memorizar La Biblia Que Debemos Memorizar Bueno En Primer Lugar Nosotros Debemos Memorizar Todos Aquellos Textos Que Nos Ayudan A Entender Y Recordar El Evangelio Todos Aquellos 2 Corintios 5 21 Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Dios Lo Hizo Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Romanos Capítulo 5 Versículo 1 Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Saben Mis hermanos Cuántas Veces El Diablo Los Va Atacar Para Que Ustedes Dejen De Confiar En Lo Cristo Hizo En La Cruz Del Calvario Y Que Comiences A Confiar En Tu Desempeño Como Cristiano Y Tú Vas A Tener Que Decir No Justificados Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Jesucristo Necesitamos Recordar El Evangelio Efesios 2 8 Al 9 Por Gracias Soy Salvos Por Medio De La Fe Debemos Memorizar Aquellos Textos Que Nos Ayudan En Nuestra Lucha Contra El Pecado Y Nos Estimulan A La Santidad Romanos 12 1 A 2 Así Que Amados Por Las Misericordias De Dios Os Ruego Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Nos Conforméis A Este Siglo Segundo A Los Corintios 7 1 Así Que Amados Puesto Que Tenemos Tales Promesas Limpiémonos De Toda Contaminación De Carne Y De Espíritu Perfeccionando La Santidad En El Temor Del Señor Yo recuerdo Cuando yo Era Nuevo Creyente Que El Primer Texto Que Yo Memorice De La Biblia Fue Santiago 1 12 Bienaventurado El Varón Que Soporta La Tentación Porque Cuando Haya Resistido La Prueba Recibirá La Corona De Vida Que Dios Ha Prometido A Lo Que Le Aman Y Miren Hermanos Yo No Puedo Decirle Cuántas Veces El Espíritu De Dios Trajo A Mi Mente Ese Versículo Para Librarme De La Tentación Pero También En Tercer Lugar Tenemos Que Memorizar Las Promesas De Dios Tenemos Que Memorizar Las Promesas De Dios Salmo 23 Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará Romanos 8 28 No Tengo Ni Que Mencionarlo A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Al 6 Que Dice Hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Al 6 Apréndete Lo Hermano De Memoria Sean Vuestras Costumbres Sin Avaricia Contentos Con Lo Que Tenéis Ahora Porque Él Digo No Te Desampararé Ni Te De 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 Manera Que Podemos Decir Confiadamente El Señor Es Mi Ayudador No Temeré Lo Que Pueda Hacerme El Hombre Sabéis Cuántas Veces En Tu Vida Vas A Tener Que Acudir A Textos Como Esos Pero No Solamente Tenemos Que Leer Orar Meditar Memorizar Nosotros Tenemos Que Escuchar La Predicación De La Palabra En El Culto Público En El Culto Público Hermanos Debemos Exponernos A La Palabra De Dios Predicada No Olviden Que La Fe Es Por El Oír Y El Oír Por La Palabra Del Señor Saben Saben Lo Que Ese Texto Significa Yo Lo He Dicho Otras Ves Cuando Yo Comencé A Leer La Biblia Y Llegué A Romanos 10 17 Decía Que Hay Algo Raro Porque Dice Que La Fe Viene Por El Oír Por La Palabra Del Señor Yo Entendería Si El Texto Dijera Que La Fe Viene Por El Oír La Palabra del Señor Pero Eso No Lo Que El Texto Dice No La Fe Dice Que La Fe Viene Por El Oír Y Cuando Tú Lo Comparas Con El Versículo 14 Te Das Cuenta Que Lo Que Pablo Está Diciendo Allí Es Que La Fe Viene Por El Oír La Voz De Cristo Cómo Creerán Aquel Al Cual No Han Oído Dice El Texto Literalmente Y Cómo Yo Puedo Oír La Voz De Cristo Cuando La Palabra De Cristo Está Siendo Predicada La Fe Viene Por El Oír La Voz De Cristo Y Ese Oír La Voz De Cristo Viene A Través De La Predicación De La Palabra De Dios Y Yo No Tengo Tiempo Para Buscar Todos Los Textos Que Hubiera Querido Buscar Pero Hay Muchos Textos Que Le Hablan A Los Pastores De La Seriedad Con Que Deben Estudiar Y Exponer La Palabra En El Culto Público Uno De Los Más Solemnes Es Segunda Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Donde Pablo Le Deben Hacerles Una Pregunta Si Dios Pone Esa Carga Y Ese Peso Sobre Los Pastores De Estudiar Y Prepararse Para Predicar La Palabra De Dios Ustedes No Creen Que Dios Le Pone A Los Miembros De La Carga Y La Responsabilidad De Estar Ahí Cuando El Pastor Está Predicando Miren Esta iglesia Tiene 34 35 Años De Existencia En Esos 35 Años Nunca 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 Ha Pasado Que Un Domingo Ese Púlpito Se Quedara Sin Predicador Por La Irresponsabilidad De Uno De Los Que Predica Nunca Ha Pasado Eso Y Sabes Que Mi Amado Hermano La Misma Responsabilidad Que Tengo Yo De Estar Aquí Predicando Es La Misma Que Tienes Tú De Estar Aquí Escuchándome Porque Yo No Soy Más Cristiano Que Tú Ni Mi Salvación Es Mejor Que La Tuya Es La Misma Responsabilidad La Misma Responsabilidad No Yo Lo Veo Por Te Gracias No 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 Tú No Estás Entendiendo Tú No Estás Entendiendo Lo Que Lo Que Yo Estoy Diciendo No Es Que Nosotros Necesitamos Ir A Una Iglesia Que Se Predique La Palabra O Escuchar Un Sermón En La Computadora Yo Diciendo Que Es Necesario Que Tú Estés Aquí En Tu Iglesia Local No En Ninguna Otra Porque Dios Te Ha Puesto A Ti Pastores Que Te Alimenten Y Es Tu Responsabilidad Estar Aquí Cuando Tus Pastores Han Estado Estudiando La Palabra De Dios Toda Una Semana Sabes Por Que Mientras El Pastor Está Predicando El Espíritu De Dios Se Está Moviendo En Esta Iglesia Local Con Miembros Específicos Y Está Haciendo Una Obra Específica Aquí En Ese Momento Eso No Sucede Por Computadora Si Si Vas A Faltar Al Culto Y Yo Siempre He Dicho Eso Asegúrate De Que Tienes Una Excusa Que Cristo Encuentre Valedera Porque Es Cristo El Que Nos Ha Convocado Este Lugar No Fuimos Nosotros No Me Deje Una Explicación A Mi Yo No Soy Cristo Es Al Señor Es Tu Obligación Estar Aquí La Misma Que Tengo Yo De Estar Aquí La Misma Obligación Participar De La Cena Ese Es Otro Medio Mientras Nosotros Esperamos Que Se Repartan Los Elementos Del Pan Del Fruto De La Vid Nuestras Mentes Están Meditando En En Ese Glorioso Hermoso Extraordinario Amor Redentor De Y Cuando Tú Haces Eso Tú Estás Contemplando La Gloria Del Señor Y Al Contemplar La Gloria Del Señor Tú Estás Siendo Transformado De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor El Tiempo Se Me Ha Ido Yo No Puedo Seguir Ampliando Esto Solo Quiero Terminar Diciendo Una Cosa Más Y Leyendo Una Cita De Jerry Bridges El Hacer Estas Cosas El Ser Disciplinado Yo Espero Haberte Podido Demostrar Verdad Que Que Hay Que Ejercitarse Para La Piedad Y Espero Que Ya Tu Sepas Cómo Hay Otro Medio Que Yo Pude Haber Mencionado Pero Estos Son Elementales El Hacer 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 De Esos Medios No Te Gana Puntos Delante Del Señor Dios No Te Va A Amar Más El Día Que Haces Tu Devocional Que El Día Que No Lo Haces No 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 Somos Amados Por Cristo Es El evangelio somos amados por el Señor no por lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer No es para ganar méritos dice Jerry Bridges recuerda que todas estas actividades espirituales Son instrumentos de gracia del Espíritu Santo hacer uso de estas disciplinas para nuestro Beneficio no nos ganará méritos delante de Dios pero así como el músico o el atleta no puede Alcanzar ningún nivel de competencia o habilidad sin la disciplina de la práctica así tampoco podemos Nosotros alcanzar ningún nivel de madurez espiritual si no vemos estas disciplinas como expresiones de La gracia de Dios y nos deleitamos en hacer uso de ellas no coloques al deseo y al deber como si Estuvieran en oposición el uno contra el otro sino ahora para que a través de la motivación del evangelio El Espíritu Santo te dé el deseo de llevar a cabo tu deber Yo imagino que escuchando estas cosas algunos aquí se han sentido convictos de pecado Si es así mi amado hermano, mi amada hermana dale gracias a Dios Porque eso quiere decir que tu corazón sigue sensible a su palabra Que bueno, que bueno dale gracias al Señor pero no te quedes ahí No te quedes con un complejo de culpa recuerda el evangelio de Cristo Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado